No les entendéis, vamos a ver, estáis diciendo ¡Ay, los políticos! ¿Habrá algo que les siente bien? No, vamos a ver, están indignados Están indignados porque están en la edad ¿Te has visto cuántos años tienen? Hombre, por favor, nos hemos acostumbrado que todas las edades Estabas viviendo de cubalitros y estabas viviendo con tus padres ¿Están dirigiendo partidos políticos? ¿Te estás dando cuenta? Por favor, un poco de empatía Hombre, que están ahí, están en la edad de la hormona, de la explosión, de no entender nada De estar la que salta Es la edad, están en la edad del pavo Habría estado pensando en los límites del humor Y yo creo que justamente los he encontrado, ¿vale? Es un limbo que se quedó entre la EGB y la ESO Ahí son todos los límites del humor Que es donde te tienen que enseñar las herramientas para poder entender la metáfora ¿No? Que es lo que es el chiste Yo me imagino en las conversaciones de los políticos que se No sé, ¿qué clase de humor tendrán? ¿No? ¿De qué chistes se contarán? Y yo creo que se contarán algo así como El chiste de la trusca, el lazo Sí, lazos, sí, lazos, no ¿Por qué hablamos de los lazos? Pues porque si supiéramos las soluciones a las demás cosas A los demás problemas, pues estaríamos hablando de los demás problemas Pero como no lo sabemos, pues la trusca, el lazo Es un chiste partidista, tal, no sé qué Venga, otro chiste, otro chiste Las empresas que contratan, no todas, pero las que contratan falsos autónomos Lo que hacen es un fraude Y entonces dejan de ingresar a la seguridad social casi 600 millones de euros El poder de compra de los salarios ha disminuido un 2,3% en los últimos dos años Eso significa que los trabajadores tenemos 500 euros menos en nuestro bolsillo al año desde hace dos años Las burbujas como los del alquiler de viviendas y las actividades como la intermediación comercial mayorista Hace que una quinta parte del tejido empresarial en España ya no tenga que contratar trabajadores Eso es el mercado a mí Las empresas españolas tributan menos de la mitad de lo que ganan ¡Ostras, te me la propio! Es verdad, es que es mucha risa la actualidad Las subidas de los precios de la vivienda en Madrid y Barcelona desde sus cuotas mínimas Ha incrementado más de un 40% Y en el resto de las provincias, ¡sua! ¡Está subiendo! Mientras tanto, la iglesia no paga el IPI porque es que IPI apagó, pero el PP no me dejó ¡Eh, cabrón, no cuentes ese chiste, eh! ¡Ay, qué divertido! ¿Ves? Si es que los políticos sí que tienen sentido del humor Lo que pasa es que los cómicos no se lo aciertan Porque en la realidad está la risa, ¿eh? La risa, el chiste, ¿eh? Porque tus problemas de hoy son sus chistes de mañana ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo!